Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagla, chicos, vamos a continuar con Pokémon MMO Y... Acuérdense que nosotros estábamos subiendo nuestro Pokémon El líder de ataque O sea, el M, mejor dicho, de ataque Yo me había concentrado como en eso, la verdad, me había concentrado en otra cosa No sé Me voy a curar el Pokémon, había tenido una batalla en el M, pero ahí mismo Recuerden que sí que había aparecido el tipo Ahora, como Yulis, como que lo que siempre me ha preguntado Lo que me ha quedado como cuestión de pregunta es ¿Será solamente seguir la historia y sacar algo? ¿O habrá algo más dentro de esto que nosotros no estamos viendo? ¿Me entiendes? Algo así me pregunto Porque el... claro, más allá de que sea online Me gustaría saber qué onda, ¿no? Ahora no viéndole ya nada Quieres que... seguro que se... Escucha Tengo apagados los volúmenes, así que nada Pero... Claro Ok Nada Me iba a tocar la flauta nomás Es lo único Ehm... Dejadme la flauta Estúpida, es que digo Vamos a ver No hay mucho de nada Hola, hija mía No hay mucho de nada Dejadme la wage Y claro Dejadme laele Y ya No hay muchas cosas Y ya no sé aquí hay un montón de gente o sea podría hablar que me ian pero estoy todavía con el pensamiento de que quiero subir el Pokémon de esa forma hay un Metagross que están vendiendo por ejemplo pero veamos ataque miren este lo subió solamente con ataque meneficiencia 252 solo ataque el tipo se dedicó solamente a subirlo con ataque y acá este no lo subió nada miren ustedes que locura ahora yo igual quiero subir PC así que es vida pero tengo que encontrar el lugar donde hayan ese tipo es muy malo estoy diciendo que vale a mi este que voy a... mmmm Shaggy Pro al fin te pillé y ya ha llegado Shaggy bueno sorpresa le he oído decir por encima de esta escamela en medio de otro le ha dado suerte porque y ahora puedo correr y ahora puedo correr ahora puedo correr ya con eso si que corro vamos a ver que Pokémon hay acá porque no voy a atrapar cualquier Pokémon o sea no voy a pelear con otro Pokémon ya ok es es lo mismo que está abajo esto es mejor el ataque así que no hay problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuánto dura la serie porque me gusta el juego, me he dicho que no, pero le digo depende de todos ustedes también, si ustedes veo que la serie tiene pegada, vamos a continuarla, si no tiene pegada igual la voy a continuar de a poquito, pero la voy a continuar, ahora el Pokémon One ya no lo voy a jugar chicos, realmente ese juego no me gustó, no me pareció bueno, para nada, no me pareció como que nada, nada interesante ni nada bueno, es paso de, de la verdad, jugar ese juego, por lo menos no me, no sé, no me gusta la cinema, los ataques ni siquiera tienen nada, este puesto aunque sea sale un fugito, en el otro no sale nada, y este Pokémon va a quedar bastante fuerte en comparación a cualquier otro Pokémon que capture, porque si me quiero dedicar solamente a esto, o sea, a perfeccionar los Pokémon que capture, voy a tener muchos episodios jugando Pokémon en MMO, la verdad, muchísimos tengan en cuenta de que, o sea, tengo que llegar a 152, antes de eso no puedo continuar, o sea, no, tendría que buscar, porque bueno, es que me, este, como por ejemplo, Parra, Parra C, como por ejemplo, Ductrio, de la forma regional, o sea, tengo que buscar, tengo que buscar de todo, vamos a ver, por lo menos estos dos si me dan ataque, o sea, que es lo que quiero, y ya perdí como cuatro puntos peleando contra dos entrenadores que no quería pelear, y ya, ya las perdí, así que, prefiero quedarme por acá nomás esperando y viendo que andaba, va a llegar un momento en que voy a tener que avanzar, porque no voy a tener, son 152, eso quiere decir que voy a subir los 125 de cada uno, ¡No! 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 ¿Qué hice? A ver, gasté 5, 6, 7 puntos, va a ver. 7 puntos fíjense estos de acá ataque especial y velo no me sirve de nada él no sirve de nada él es purloin purloin te da otra cosa te da velo así que tengo que huir purloin, no me sirve purloin no me sirve ahora el juego está casi con la hora mía están como 10-15 minutos atrasados en el tema de ruido no me sirve purloin ahora me sirve el lullipú fue lo único que me sirve o sea bueno y el otro ay el que me tiré entonces pensaba no se va a nacer nada hermano don no me sirve ok así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbete y déjen like y díganme qué tal les va o les parece juego